Uno de los nuevos anuncios del alcalde Alfredo Segarra es que en 20 días se abrirá una planta industrial de basura. Además, en octubre ya estará culminado el relleno sanitario de Arequipa, que se ubicará en Quebrada Onda. Por fin, después de tanto esperar, ya hay fechas definitivas, afirmó el regidor Jimmy Ojeda. En donde van a llegar los camiones de los distritos, ya no van a tener que gastar más gasolina o más recurso humano en ir hasta Quebrada Onda. Van a ir a una planta de transferencia ubicada en Uchumayo para que de ahí una compactadora madre lleve todos los residuos al relleno sanitario. Entonces, eso va de alguna u otra forma a eliminar, ayudarnos a concientizar, a sensibilizar a la gente en que realmente el problema de la basura es un problema de cada uno de nosotros. Dos, vamos a eliminar la cantidad de animales, de perros, de aves que van a los rellenos sanitarios o a los botaderos informales. Entonces, vamos a ayudar a que Arequipa se descontamine generalmente en una gran parte. Asimismo, el relleno sanitario necesita un pozo de lexiviación, entre otras obras técnicas que estarán terminadas en un mes. Que es la parte técnica, la parte que involucra la geomembrana, el pozo de lexiviación, las tuberías para la eliminación de gases de los residuos sólidos. Eso es lo que en teoría, entiendo yo, es más importante y va a demorar un poco más. Entonces, están ya culminando estas etapas para que de alguna forma, quizás a fines de septiembre o inicios de octubre, se esté entregando el relleno sanitario. Dios mediante, ya hasta esa fecha tengamos todos los papeles y los trámites ya en regla y regularizados como debe de ser. Sin embargo, también el relleno sanitario tiene algunas observaciones que le puso el Ministerio de Cultura, que asegura el regidor, las están subsanando. Además, aún no tiene concluido el estudio de impacto ambiental, pero a pesar de ello, las obras siguen en ejecución.